¡Abre! 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 En esta penumbra con mis compañeras tirando boca abajo y yo sigo aquí soñando y soñando siempre conmigo, con un suelo digno, me baila. Y en la vez cantando me presento yo, la cruz annaval es llena de pasión, y en la antigua regla cantan para ti, pueblo guillerero, lujaré hasta el fin. Se estáis muy bonitos, pagando sin miedo, me miro para abajo, me siento en el medio, me siento en el medio, me siento en el medio. Yo no lo veo, ya sea no tu saber, ya le sale cojones, le dé más dinero, siempre anda mi fría, la quería antes de la tarde, y por la democracia siempre a la gola sin gobernante, la unión y sube migra busca trabajos, porque aquí no lo encuentran y se malvive, ojalá no dirán la pena, que aquí no lo encuentran. Hoy nena ni quieren volver a su parte, a otra vez donde están los que ver. Ago empresario perillena, con el suyo de mi amor y un poco de colares, a un marco de toda la gente, que se fue pa' Alemania soñando con la libertad. No quiere desde el pueblo que acaba el horror Si se abre la puerta, no quiere la magia, todo volverá Aquí hay trabajo para toda Quichena Y los que gobiernan quisieran andar Y que tantas flores se lleven a Chávez Que los canterines los goblanos bajos hasta que vomiten la verdad Ahí queda ese primer paso doble De una comparsa muy joven Unos componentes, bueno hay algunos ya veteranos Pero la mayoría son muy jóvenes Y están demostrando que la juventud está dando un nuevo giro al carnaval de Quichena Preocupándose muchísimo por la música sobre todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de mi libertad, que sigo orgulloso de ser un obrero, que dar el camino de la igualdad, la reja con cualquier vamos a luchar, contra los mafiosos, con clima y obrero, con lucho y lo digno, ¡libertad! Como todos ustedes conocen, el día 8 de marzo se celebra precisamente el Día de la Mujer Trabajadora. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como corresponde, enlazan el segundo cumple, las guitarras no dejan de sonar. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que daros los cuplés, esperamos ahora el popurrí de esta comparsa de mujeres, comparsa de mujeres que en Cádiz, por ejemplo, no tendría lugar, no tendría cabida en el concurso de agrupaciones, pero que aquí están demostrando que pueden llegar a ser igual de buenos que los hombres, ¿no? ¡Gracias! 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 Ahí queda el final del popurrí arrancando los aplausos del público de la sala y comentábamos aquí en el locutorio que ha sido una de las agrupaciones que este año han elevado el nivel del carnaval de Villena. Una comparsa muy afinada en voces. Y Gabriel por enésima vez es homenajeado en este carnaval. No se retire tampoco la... ¡Pégate! 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 Estás bien, ¿no? ¡Sí! Ellas dan hecho homenaje a las cigarreras, las mujeres trabajadoras que murieron por reivindicado en los derechos. Y la Asociación de Mujeres se la hacen a ellas porque llevan el nombre del 8 de marzo y además porque son mujeres con categoría y clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!